Maldormidas es presentado por Cereales Maizoritos Bienvenidos a otro episodio de Maldormidas Qué triste es la vida sin hombreras, de verdad Estoy así como que... Este es otro episodio del podcast que necesitas en tu vida para ser feliz, básicamente Total Nosotras somos Aliotero Y Clara Ulrich Empezaste muy presentadora de televisión Yo soy toda una presentadora de televisión, quiero que sepas Quiero que sepas que el otro día me invitaron a un programa de televisión Muy, muy famoso acá ¿Ok? Epa Este... Portadas, todo el mundo sabe cuáles portadas En Benevisión Que siento que están como... Sí, claro, claro No sé, cambiando O sea, tienen otros animadores Están como cambiando un poquito la tónica Tanto que me invitaron a mí Entonces... Este... Pero tú sos un notón vos, Marta Sos un notón en la entrevista Claro, entonces yo voy con todo, vale Y ahí estaban mis amigos, además Este... Le Valdana María Ángel Ruiz Eh... ¿Quién más estaba? Bueno En general... No te metas en ese... No te metas Mariela 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 ¿Qué? Acá le están tirando data Cuando uno tiene más de 35 años Hay que decir Y me encontré con amigos Y punto No podés empezar a decir nombres Porque las posibilidades de olvidarte de gente Después de los 35 años Son muchas Es verdad Uno tiene lagunas mentales Vos empezás a ver la cara de la gente Pero no te podés acordar de cómo se llama Sí, es verdad Entonces te quedás ahí como trabada Así que a todos los de portadas Amigos de Ale Que la recibieron Ey, nombré a varios ¿Entendés? No, pero me da risa Porque Al equipo de portadas Es como el síndrome Que tenemos los millennials De etiquetar a todo el mundo Tú sabes que yo me enteré Que eso no sé O sea, porque Como que ahorita Ahorita hay unos tiktokers ¿Cómo saber si eres millennial? Y entonces se lanzan Como que Si eres millennial Usas este filtro Si eres millennial Etiquetas a todo el mundo En tus fotos Si eres millennial Pones estos emojis Y que ya basta Que importa que soy millennial Pues, que importa Que importa Si eres millennial Usas el emoji De la carita riendo O sea, yo uso demasiado ese emoji Pará, yo soy Yo soy generación X Y pongo el emoji De la carita riendo Así que Afuera Pero bueno Me acaba de pasar eso Tratando de etiquetar A todo el mundo en este cuento El cuento es Que Este Yo fui siendo yo pues Entonces me da risa Que había cosas que Son muy de televisión O sea, como que Que me lanzan unos comentarios Unos chistes Que todo el mundo Cállale Pero que Yo creía que yo estaba No lo decimos en tele Pero eso es muy mainstream Eso no lo decimos en televisión Eso es muy mainstream Muchachos De verdad que No, no Como que Sabes cuando Bueno, tú sabes La televisión es muy Y más cuando es tan masiva Esto es una televisión Muy masiva ¿Entiendes? Entonces No, no, no A mí me pone muy nervioso Es raro Yo no sirvo No sirvo para ese contexto Me doy cada vez más cuenta Hace poquito estuve en la mesa caliente Acá en Telemundo Y agradezco la invitación Me encantó Sigan llamándome Por supuesto Claro, yo también Amo por palas Amo muchachos De verdad Agradecemos mucho a la prensa Sí, sí, sí Porque eso nos ayuda mucho En nuestro trabajo Pero cuando yo llego Tengo que actuar Yo actúo Me disfrazo O sea, obviamente Me pongo una ropa Que habitualmente No me pondría Tengo O sea, ese día Para la mesa caliente Yo creo que me estuve Preparando una semana Porque como me iba a poner Un vestido Tenía que tener Las piernas bronceadas Entonces me bronceé De mentira Entonces ¿Entendés? Tuve que elegir el look Tuve que elegir Entre varios looks Porque no sabía que ponerme Porque tuve que ver Cómo era el set Para tener en cuenta Y tuve que O sea, todo Todo Me tuve que ir a hacer La raíz de los claritos Porque en televisión No podía aparecer Con la raíz negra Y un montón de cosas Y cuando llego Y me siento a la entrevista Estoy como con todas Las alarmas Y hay una adentro Que me dice Clara Clara, no metas la pata Clara Llevo los chistes De salón ¿Viste? No llevo el chiste El chiste que de verdad Hace reír a la gente Cuando lo digo Arriba del escenario Porque para la televisión No, no tiene que El acartonado Exacto El que la risa no es Es el de la risa Sí, qué gracioso Es tipo Bueno, continuemos Con la presentación Pero relájense Todos Eso es lo que me provocaba Es decir Porque hubo Hay una parte En el programa En la que comparten Noticias de la farándula Y entonces todos Tenemos que dar Nuestra Pero todo está diseñado Como si fuera Una cosa gastronómica Entonces a ti te toca Hacer la picante A ti te toca Hacer el dulce A ti te toca Te lo juro Y entonces a mí me tocó Dulce Algo así Y cuando sacaron La noticia De que finalmente Se muestra La bebé de Camilo Y Eva Luna Que en un año No la quisieron mostrar Feo de ellos Vale, es su bebé Y entonces todo un tema Porque ya finalmente Vimos la cara Del bebé La bebé Y entonces Este, cuando me tocó A mí participar Yo dije Bueno, menos Bueno, bien Menos mal que esa gente Se ahorró Todos los comentarios De los primeros meses Del bebé Que estamos claros Que cuando un bebé nace Un bebé no es muy bonito Pues Y entonces La gente Las caras De todo Fue que Pero que les pasa Yo he tenido dos bebés Yo sé que eso es así No me juzguen Viste la tensión La tensión Ay, no Voy a salir Trending Topic En Twitter Porque O sea Porque de verdad Que angustia No, no, no Yo siempre siento Como No, y aparte Es tal cual Es tal cual Lo que O sea Es una extra tensión Que Para que todo salga bien Y dentro de un parámetro Igual lo que dijiste Los bebés Es tal cual Sí Ya O sea Uno ¿Cuántas veces Uno ha ido a ver A conocer el hijo De una amiga? La ves emocionada Emocionada Y excepto que sea Venezolana Porque si es venezolana La ves emocionada Y con la pestaña postiza El pelo hecho Y maquillada Si es argentina La vas Y ves a esa mujer Realmente Llevada Totalmente Destruida Agotada Con una ojera Sin saber Qué hace en esta vida Y te muestra el bebé Y vos decís Ay Qué simpático El bebé A mí me encanta Usar el término Qué cuchi Porque qué cuchi No estás diciendo Qué bonito Si no estás diciendo cuchi Es un bebecito cuchi Que te da ternura Es como un gremlin Que te da ternura Es como un guismo Es cuchi Bueno Pero escúchame Yo te quiero preguntar algo Antes de arranquemos Con el tema de hoy Yo me considero Y quiero decir Como alguna vez En este podcast Yo dije Yo me considero Una muy buena amiga O sea Yo digo En algunos otros aspectos De la vida Puedo venir Más o menos Viste como madre Hay veces que Hay días que bien Bueno Más que días Hay horas que bien Hay horas que más o menos Como mujer Y esposa Habría que preguntarle a marido Pero como amiga Yo me pongo Una muy buena puntuación Como entrevistada Soy un espectáculo Yo te manejo ritmos Seguro no es buena Claro, claro Te manejo ritmos Te tiro temas divertidos No te tengo ahí Haciéndome preguntas Y te contesto Con monosílabos No, te hago Una respuesta redonda Una frase Una frase Con sujeto predicado Y objeto directo Te hablo con léxico O sea Te hago una risa Me haces una pregunta Muy tonta Porque a veces pasa Y te la remo Te remo la pregunta Tonta Y te hago sentir Que eres una excelente Entrevistadora Total Te digo Pero que viene De esa pregunta Dejame que te diga Qué inteligente Esa pregunta Qué bueno que la haces En este momento Porque justamente Yo ayer Sentaba en mi cama Pensaba Entonces Una anécdota ahí Y a veces A veces Yo me he visto En entrevistas Donde de la pregunta Hago como justamente Te quería contar Y de repente Es como una cosa Que hice Como una comunicación Entre un tema Y el otro Muy forzadito Pero no se nota Y te termino diciendo Que finalmente Me puedes ver Los jueves A las 10 Sabes que uno tiene Como que respuestas Predeterminadas O sea como que Uno es como un político A veces ¿Verdad? Sabes que los políticos Tienen ya una respuesta Mire qué pasó Con el problema del agua Tú sabes que Cuando yo era pequeño Eh Sabes Y te lanzó Una historia larguísima Y uno termina Embelesado con esa historia Y que Y se te olvidó Que la pregunta Era el agua Uno no es que es tan así El agua El problema Uno no tiene tanto ese talento Pero uno tiene Como ya unas respuestas Que sabes que puedes lanzar Unos chistes Es una cosa A mí me pasa Cuando me encuentro Gente en la calle Cuando hay A mí me pasa mucho Mucho que Se me acerca gente Y me pide un personaje O me habla de un personaje No Eh Que dice Ay cómo estás María Corina Y yo de una Yo soy como una loca Clara de verdad O sea a mí Me pasa alguien por la calle Y me dice ¿Qué ha pasado María Corina? Y yo empiezo Por la derecha Venezuela O sea pero es como que de una Soy como una demente Y me pasa con todos los personajes Tú me Coño lo de Valentina Y yo empiezo así que Bueno mi amor Mira chiquita No sé qué Empiezo como que Hablar con el Como que si uno O sea como que Me hablan del personaje Y me dice Me pasa un switch A loco ahí Uno es como De verdad No puede ser Uno ya si La gente sigue hasta ahora En este Viendo este podcast Ya sabe que Somos señoras Que no estamos del todo bien O sea que cualquier No estamos en ningún Parámetro de normalidad Pero yo tengo Algunos chistes Según el show Que sé que son para Ponerle Están esquematizados Esto lo uso En entrevista de tele Porque la televisión Tiene que ser un chiste Cortito Cortito Y con remate rápido Exacto Y blanco O sea es un chiste Muy difícil de encontrar Uno tiene chiste de tele Chiste de radio Chiste de podcast O sea uno tiene ahí Como una biblioteca De contenido Que uno Tiene que tener Medio armado ahí O sea uno no llega Y que no sé De qué voy a hablar hoy O sea uno más o menos Tiene Soy pura espontaneidad Soy comediante Y soy pura Bueno mira Tengo el chiste 25 Hoy voy con el chiste 25 El 42 y el 54 Ya me abrí la carpeta De la electricidad Tengo un chiste de electricidad Aquí y lo voy a lanzar ya Ajá bueno Tú sabes que cuando se me fue Alú el otro O sea no sé Uno está como en una demencia Bueno señoras y señores Hablando de demencia No hay cosa Mira como te voy a hacer Lo que te dije que hago En cualquier entrevista Yo lo estaba esperando Totalmente Te voy a linkear Linkear una cosa con otra Hablando de demencia No hay cosa Que a mí Me vuelva más loca Que la vida Doméstica Yo no sirvo Para la vida Doméstica A mí no me gusta Lavar platos A mí no me gusta Guardar ropa Ni lavar ropa Ni planchar A mí no me gusta Limpiar los baños A mí no me gusta Hacer la cama Cuando me levanto A mí no me gusta Pensar que tengo que hacer De comer para la familia A mí no me gusta Ir al supermercado A mí no me gusta La vida doméstica No quiero la vida doméstica Y no sé en qué momento Yo firmé El contrato De que me iba a dedicar A esto Y que mi vida Iba a estar Cooptada Por la vida doméstica Y que gran parte Del porcentaje De mi día Iba a ser vida doméstica ¿Por qué? I feel you I feel you Por más que yo no sea Yo creo que tú tienes Más vida doméstica Que yo Por lo que hemos hablado Yo creo que Jorge, por ejemplo Mi esposo A él se le da bien La vida doméstica De verdad Se le da bien Le sale natural O sea A él se le sale A él le sale natural Lavar la ropa ¿En serio? Que no sé si es un Un toque que tiene Él no puede ver Una ropa sucia No puede Él ve la ropa sucia Y le meten la lavadora De una De una Es como que Pero vamos a esperar Que se acumule un poquito ¿Vale? Ya va Porque tienes que estar Todo el tiempo Lavando ropa Y hay algo Que eso es Viste que hay gente Que es natural Se le da Mi amiga André Que está acá presente Ella Hoy por ejemplo Estábamos en casa Y me pregunta Con cierta Como con cierta Pues yo tengo que contar Algo traumático antes Que es que yo volví De Argentina Y a mí La hermosa mujer Que extraño Profundo Exactamente Que me acompañaba Y me ayudaba Con Rocco Y con las cosas de la casa Me dijo que no iba a volver más No Porque por algo feliz Porque está embarazada Y bueno Su embarazo está requiriendo De un poquito más de atención Y de cuidado del nidito Pero no Se fue Se fue Y yo te juro Que viene siendo El despecho más heavy Que te he tenido Es muy fuerte A mí me pasó con una nana Con la nana Bueno que todavía es Pues o sea Pero Cuando ella quedó embarazada Paulina era chiquitica Y me lanza esa Y en verdad buenísimo Porque tenía como 15 años Buscando quedar embarazada Fue como un milagro de Dios Entonces quedó embarazada Fue como que Qué chévere ¿Sabes por qué? O sea Es como que te alegras Pero a la vez Te quedaste sin nana Obvio que te alegras Y eso es una Es como que es la persona Claro, claro O sea Yo con Ale Estuve el último año y medio Viéndome todos los días De lunes a viernes Era la persona Con la que yo coordinaba Las cosas Para poder irme a trabajar Sabía de su vida diaria De sus cosas De su pareja Sabía que quería quedar embarazada Y me dio una alegría Tan profunda Pero cuando me di cuenta Dije bueno Esto va a ser un tema Dentro de ocho meses Pero no Entonces Andreina Volviendo a la escena De hoy a la mañana Me pregunta como con temor Me dice Clara Amiga La ropa que está arriba Del sillón Es toda limpia Había una montaña De ropa Y yo le digo Sí Pero no pude doblarla todavía Y no la voy a doblar ahora Y lo hizo ella Esa mujer Lo hizo ella Lo hizo en diez minutos Alejandra Yo no tengo ese poder Y no solo Lo hizo Sino que después Agarró la cajonera De roco Y me organizó Los short con los short La remera con la remera Los suéter con los suéter La ropa de playa Me dijo Aquí va la ropa de playa Porque es venezolana Y esto Para los días de fiesta La tipa Me categorizó la ropa Lo que yo hace Dos días Que no puedo encarar Tiene un talento Porque vuelvo a decir ¿Cómo, cómo? Tiene un talento Para eso Claramente Ah, tiene un talento Y no odia La vida doméstica Como yo la odio La odio La odio Mira, mira Yo a veces estoy en negación De que yo también la odio Pero por ejemplo Jorge se fue de viaje En estos días Fue un fin de semana Eran como Dos noches Y ya Y la señora que trabaja A mi casa Me preguntó Yo le dije Tranquila De verdad Es fin de semana No te preocupes Yo puedo con eso Y más Finalmente son mis hijos Finalmente me tengo que ocupar Porque no voy a poder Sola con mis hijos Y por supuesto Me tocó cocinar Me tocó todo Y yo La segunda comida Que cocina Yo no puedo con esto Empecé a pedir delivery Yo no puedo más Pero aparte Existe otra vida Porque yo le quiero contar A la gente Y no me importa Si me tildan de clasista Y me digan lo que me digan La vida que tiene mi hermana En Buenos Aires Es una vida hermosa Mi hermana Vuelve de trabajar Y la comida está hecha La ropa La ropa ya se lavó Se planchó Mis hijos no saben Lo que es una ropa Sin arrugas Hace siete años Que vi No saben lo que es Una ropa sin arrugas Yo Yo no O sea Mi hermana vuelve Y hay comida casera Porque la señora Se encargó Al otro día La lanchera Ya está lista ¿Entendés? No sé qué decirte Así la vida es un pan dulce Así la vida es un pan dulce Yo te digo Yo a veces siento Porque cuando tú tienes hijos chiquitos Sobre todo Uno habla Y el otro no Entonces uno empieza ahí A disiprar Todo el día Tratar de traducir ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? ¿Hugo? Porque además Hay unas palabras Que significan Todo lo mismo O sea Como que el mismo sonido Se refiere a jugo Yogur y cambur Te lo juro Bernardo dice Hugo Y eso significa Y eso significa Jugo Yogur o cambur Entonces Y él jura Que está clarísimo Lo que dice Jugo Además te malandrea Y te dice Jugo Se malandrean ¿Viste? Y uno empieza Uno se convierte Como en un mesonero Como que uno empieza Y que Bueno Ay disculpa No querías un jugo Ay ya te traigo el cambur Ay no querías el cambur Ok ya te traigo el yogur Entonces uno está Todo el día yendo De la cocina A donde están ellos A traerles comida Ay Paulina Ay yo también quiero jugo Ay mi amor Tú también quieres jugo Ya te lo busco Ok ya va Entonces No puede ser Vale ¿En qué momento? Yo me convertí en un mesonero Exactamente Yo ayer Ayer estuve Desde que volví Con los chicos Del jardín Busqué al del jardín Después fui a buscar Al del colegio Volví No apoyé La cola En una silla Hasta las diez y media De la noche Que logré Que estuvieran todos dormidos Y cuando me siento Y lo mido a marido Y le digo ¿Me traes el helado? Me dice no estoy muerta No me puedo levantar Yo también estoy realmente cansadísimo Y fue como Te pido por favor Que no me hagas levantar de nuevo Ya me cargué de la lanchera Ya me cargué de la ropa El uniforme Que si el uniforme Está lavado Hoy Rocco Se lo digo a la gente Una señora que está pasada de rosca Le digo a la gente Rocco Hoy fue con una Porque encima Los jardines Sigo sacada Los jardines Una señora que está muy desestabilizada Los jardines de infantes No le pongas remera blanca Polo blanca Gracias En Venezuela es lo mismo Aunque ahorita Supuestamente cambiaron El uniforme Yo solo espero Que se les haya ocurrido Otro color Porque no puede ser Azul ¿Cómo le van a poner Y entonces Cámbiame el colorcito De la camisa Vale Es lo único que yo pido Yo no pido mucho No Cámbiame El chico Come dos cosas Y ya Esa remera La tengo que volver a lavar Que vaya dos, tres días Con la misma O sea El chiquito Con tres manchitas De tuco De salsa De tomate Porque le tengo Además Me ponen la vara De que todo lo que le manden La lanchera Tiene que ser súper sano Que no puede haber chocolate Que no puede haber nada Que sea semi Chicos Les pido Por Dios No, no O sea Les pido Es la exigencia De una madre Es mucho Eso Y esto es un llamado Hago otro llamado A las jugueterías Otro llamado Por favor Un llamado a las jugueterías A quien se le ocurrió Inventar algo Que se le llama Slime Basta del slime Odio el slime No le regalen más slime A mis hijos Ya basta del slime El slime Nació para dañar todo Todo O sea El slime Existe Para que se te dañe la ropa Se te dañe el pelo Se te dañe el piso Se te dañe el mueble Se te dañe la vida Todo Todo la vida Y ya que estamos No regalen juguetes con sonido Y no regalen juguetes Que tienen muchos pedacitos de cosas Porque ahora que yo Este es un gran tema Que te digo que lo vamos a anotar Porque nos va a servir Para otro episodio Yo además de que volví De mi gira internacional Consagrada como artista La señora Yo volví Y a mí me Y a mí me abandonó La nani Me llamó El dueño de la casa Y me dijo Que me tengo que mudar ¿Eh? Me tengo que mudar En menos de un mes Me tengo que ir de la casa Y no sé qué otra cosa Bueno Pasaron un par de cosas más Que no las vamos a compartir Con la teleaudiencia Pero vea Eso a Shakira no le pasa A JLo no le pasa No le pasa A JLo llena un estadio Y al día siguiente Ella tiene su casa tranquilita O sea Yo llegué a montañas De ropa sucia De cuando me había ido A Buenos Aires Porque Ale iba Supuestamente a venir Cuando yo estaba En Buenos Aires Volví a eso Marta JLo vuelve Y si la nana lo abandona Ya le consiguieron Otra nana Claro Shakira vuelve Y le dicen la mudanza Y hay gente ya embalando Uno Necesita la vida de estrella Yo necesito la vida de estrella Yo necesito la vida de estrella Nivel Te voy a contar algo Yo tengo ahorita Un hueco en el pantalón Lo quiero enseñar Pero esto es mucha logística Dale Mira lo que me pasó hoy Al salir de la casa Mira esta indignidad Yo tengo un hueco aquí ¿Ok? Un hueco Mira mi dedo Míralo ¿Lo ves? A ver Ok Ay Dios Mío Yo dije Yo me puse primero Un pantalón verde Yo dije Necesito poner un pantalón verde Porque me pegaba Con la otra franela Sucio Ok Después le pongo el otro El único Otro pantalón verde Que tengo Hueco Y yo le digo a Jorge ¿Se nota? Y él y que No se nota No se nota No se nota Un hombre Le preguntaba su nombre No se nota Olvida Se me veía Entonces Le puse un imperdible Se notaba más Me puse la franela Por fuera Dije listo Solucionaba el problema Pero Pero Entonces empezamos a hablar Coño Que compro tu otro pantalón No tengo tiempo Vale Yo no tengo tiempo Salir ahorita Yo no tengo tiempo nunca Comprame un pantalón No puedo ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento voy a ir? Mi marido también me dice Pero y comprate otro No tengo tiempo No tengo tiempo ¿Entendés? Porque me pasa todo el tiempo Que aparte Le compro zapatillas A los chicos Y una zapatilla El colegio dice Que no puede ser Porque tiene que ser de otro color No O se lo pongo Y Rocco me dice No Uta No Uta Ponete esa zapatilla Y no Porque uno no le puede decir así Porque uno está en la crianza Respetuosa Bernardo Si es por él Si es por él Está todo el día Como un recogelata Todas las franelas Que Bernardo elige Todas Son la más La peor O sea Es que Esta Obvio Esta Este Bernardo No puede salir vestido así Lo siento Entonces si le dices que no Bueno el berrinche El berrinche Entonces bueno El berrinche Pero aparte Vos me decís lo del malandro Rocco se para En la heladera Refrigerador O como se diga Nevera Y empieza el grito En la Eao Eao Le digo Helado no es comida Eao Eao Una cosa Pero un señor Sacado agarrado De la manija Del refrigerador Pero Que a donde Pero 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 Mocoso Insolente Y no Y ahora además me pega Pero este es otro tema Que no vamos Ya va ya Pasamos a hablar Esto no es un podcast De maternidad muchachos Solo para aclarar Bueno pero esto me lo tenés que decir Me pega Y mi marido me dice Devolvésela Le digo Como se la voy a devolver Devolvésela Bueno Jorge A Jorge le desespera Que Bernardo Haga eso también O que lance las cosas Y yo Y yo como que Toda crianza respetuosa Hay que explicárselo Él está en una etapa Se le va a pasar Si pero no se lo podés permitir Se le sale todo el Exactamente Bueno ok Misma charla con mi marido Pero Pero ya va Me dice Sabes que Sabes que Que te va a seguir pegando Si vos no le Me dice No se la devolvés Después porque me vio mi cara de horror Me dice No se la devolvés Con la fuerza tuya Pero le hace sentir Que eso no es lindo Le digo Yo le estoy hablando Y le digo que duele No me cascotea Ale Me cascotea Me duele Le digo No me hagas más eso Y me mire y se ríe A mi Bernardo me muerde Y está obsesionado Con Baby Shark Y yo no sé Si es culpa De Pocky Baby Shark ¿Entiendes? Él todo el día Quiere ver Baby Shark Se sabe Todo el día Y que Shark Todo el día Entonces él está mordiendo Todo el día Entonces muchachos Ustedes se han puesto Pensar los efectos Bueno Él cree que es un Shark Ahora yo te voy a decir una cosa Ya que venimos de denuncias Venimos de pedir cosas Ya le pedimos a la maestra jardinera El temita del Apolo Que no sea blanca Yo quiero pedirle A quien haya creado Baby Shark Que se ha llenado de dinero Porque de solo ver La cantidad de reproducciones Que tienen en YouTube Se ha llenado de dinero Que es hora de retirarse Basta con esa canción Se los pido por Dios Ya basta Ya basta 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 Pero espérate En YouTube Oye esta locura Oye esta locura En YouTube Hay un video Que dura 60 minutos Es decir Ok Una hora entera De Baby Shark En todas sus versiones O sea de repente Aparecen unos carros Que son Baby Shark ¿Qué entiendes? Muchachos Eso está mal Ya basta Le están haciendo un daño A mi hijo Basta Pero aparte Yo a veces estoy En silencio No hay una situación De maternidad Y yo adentro estoy Claro Entonces te pegan la canción Y estás todo el día Ay no No chicos Basta Pero algo que si nos hace bien Y que es para los niños Y que es para los grandes Y que no nos provoca Toda esta desestabilización Que sentimos Es cuando en el desayuno O en la comida Lo único que siento Que es aliado Por lo menos Si yo viviese en Venezuela Mis hijos solo se alimentarían Bueno no solo Pero en gran parte De cereales Maíz Y les queremos agradecer Y les queremos agradecer Que estén acrollando Este proyecto Desde el día uno Marta No sé si es por los colores Pero No pero está buenísimo Rocco y Vicente Se volvieron locos Eso duró un suspiro En mi casa O sea tengo que volver Con más container Cada vez que vuelvo De Venezuela Vuelvo con cereales Máseritos Y desaparecen Son muy 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 ricos Mira tú no sabes Lo que me ha salvado Estos cereales Porque a mí Bernardo está creciendo Entonces Él le puede dar Un ataque de hambre Ha pasado pocas veces Pero A la una de la mañana Se despierte Y que Am Am Ay a mí también Rocco me dice Amme Amme Dos de la mañana Le digo no Eso no es hambre Toma agua Yo también Yo trato de No 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 Eso soñaste con algo Duérmete Y entonces Pero cuando se empieza A veces Espera yo El pobrecito tiene hambre Llego Se mete dos cambures Un cereal Arroba cereales Maizoritos muchachos No me está pasando Y mi marido Desde la cama Semidormido Dice no tiene hambre Le digo pero es que No para de decir hambre Entonces ahí bajo Bajo la escalera Y pienso Tendría que haber aspirado La escalera Pero no Porque odio La vida doméstica Yo lo que pido Yo una de las cosas Que odio más Es barrer arroz Mis hijos comen mucho arroz ¿Ok? Barrer arroz Es como Eterno ¿Cómo que? No se barre Nunca se termina No hay como una No sé No hay como una escoba No y se pega Se pega en la escoba ¿Viste? Sí Yo barro como Como con furia Arrancas como tranquila Pero cuando barres arroz Llega un momento Que estás como Dole Dole Pero no te arroja Concha O sea como Como raspando el piso Y entonces Bernardo Que a veces quiere Colaborar Se le agradece Y uno le inculca No pero entonces Empieza a agarrar la escoba Y quiere hacerlo a él Claro Y tardamos cinco años Yo quería simplemente Barrer esto en un segundo Pero hay que permitirle al chico Que lo quiera hacer Y la vida se me va Se me va Se me va Se me escurre entre los dedos Si barre el arroz Se me escurre entre los dedos Cada vez que Bernardo Quiere barrer La vida se me va muchachos La verdad Se me fue Adiós Y la veo irse Viene ahí André Viene ahí André Viene ahí André Y pollo Nada Yo siento que necesito terapia Hoy tengo cuatro y cuarto igual Todos necesitamos terapia Este Muchachos La vida doméstica Vuelve loco a cualquiera A menos O sea yo sé que hay gente Que lo logra Hay gente que logra Yo tengo amigas No chame Yo cocino todos los días Yo hago todo Yo trabajo Yo llevo los niños Yo hago los niños O sea Que bien Y además soy feliz Y estoy bien Que dura esa gente Que hace todo eso No no Y aparte Seguramente hay gente Que va a comentar acá Porque me ha pasado Cuando alguna vez hablo De la maternidad En las redes sociales Me ponen Mi madre crió A cinco niños Cocinaba Y nunca se quejó Bueno Muy bien por tu mamá O qué pobre señora Tu mamá Que nunca se pudo quejar Que siempre Tal vez murió Murió con un montón De quejas en la garganta Yo sé que con quejas En la garganta No voy a morir Así te lo digo A vos que creíste Uno le dedica Demasiado tiempo Porque la crianza Ha cambiado demasiado Y uno le dedica Demasiado tiempo A lo emocional Entonces en otro momento No vale Que vas a estar barriendo Tú Dame acá Pa 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 Vaya pa ya Y ahorita es Dale mi amor Si a ti tu interior Te dice Que tú quieres Barre Barre todo lo que quieras Y bárrelo a tu manera Como tú quieras hacerlo Porque tu autoestima Es importante Y entonces Y entonces Y entonces Uno ahí Y entiendo Como su vida se va Y uno ve Y uno ve Que la Pero Con la madre La madre que dice eso Ves la manito Así Que le tiembla Le tiembla De toda la furia Que tiene De toda la furia De las ganas De decir Dejalo De una vez Dame acá Vale Dame acá Pero mis hijos Van a tener herramientas Emocionales Emocionales Sí Una casa Que es Mi casa Mi casa es Kosovo No sé por qué dicen Kosovo Qué horror Que decíamos Kosovo En su momento No voy a retirar eso Tachámelo Eso lo decía mi madre Horrible mamá Te mando un reclamo Al cielo mamá Pero cada día Te valoro más Por toda la paciencia Bueno en realidad Tanta paciencia No nos tenías Pero Es que mamá Era de la De la crianza anterior De la madre Que te decía Todo lo que pensaba Nosotros tenemos Como mucho refrenado Entonces yo digo Van a tener herramientas Pero la casa Está Aparte una cosa Que es muy hermosa Yo me estoy ocupando De todo en la casa Y doblo la ropa La poca ropa Que llego a doblar Y Rocco viene atrás Y me la tira Claro Entonces hay que enseñarle A doblar la ropa Y pasa lo mismo Que con la escoba Tú pasaste Una hora enseñando Nunca lo va O sea Vamos a jugar Con la ropa Y ya Nunca se va a doblar Esa ropa Ya está Entrégate Entrégate Pero la verdad Que yo abrazo En este episodio Quiero abrazar A todas las mamás Del mundo Y a todas las mujeres Del mundo Porque tampoco Mamás Es como decir Que solamente Trabajo Dan los hijos Dan burda De trabajo Igual Pero digo A todas A todas las personas Que son como yo Que odiamos La vida doméstica Y estamos atrapadas En un comercial Y yo también A vos A vos También te abrazo Si tú odias La vida doméstica Como yo Te abrazo Hermano Te abrazamos Te abrazamos A todos A los que saben Usar cloro Y a los que no Aparte el cloro Te quiero decir algo Con esto Si querés cerramos El cloro Hay gente que sabe Usarlo para todo Mi hermana Con el cloro Lo poco que hace En la casa Lo poco que hace Esa señora En la casa Te amo Pero es verdad Tenés a Lucy Que es una genia Tira el cloro Para desinfectar Las verduras Y las frutas Tira cloro Para cosas Del baño Y todas las cosas También lo sabe Usar en la ropa También gente Para mí el cloro Y el bicarbonato La gente que sabe Usar el cloro Y el bicarbonato Hasta Para todo ¿Verdad? Te da dolor de garganta Bicarbonato Todo Bicarbonato Total Mal de estómago Bicarbonato Yo tengo miedo Porque yo digo Si yo agarro el bicarbonato Me he intóxico Muero Muero mañana Porque yo digo No, yo no lo voy a saber usar No sé las cantidades Te va a pasar con esa Efervescencia ahí A mí me da terror A mí me da miedo Yo siento Que Yo que sé Que Dios Sabe usar el cloro Y el bicarbonato Porque Iba a decir el Dalai Lama Pero está medio polémico Últimamente Pero digo La gente más sabia Del mundo mundial Sabe usar el cloro Y el bicarbonato Eso es lo que creo De acuerdo Y con esta conclusión De vida doméstica Cerramos este episodio Maravilloso De maldormidas Es más Es más Perdóname Si usted tiene terapeuta Si tú tienes terapeuta O psicólogo O psicóloga La primera sesión Cuando vos te sientes O te tires en el diván Lo que tenés que preguntar Es Discúlpeme Usted sabe usar cloro Y bicarbonato Si te dice que no Levantate Y andate Ya está Ya está ¿Verdad? No te puede ayudar Con tu vida No te va a ayudar Porque para gente Que no sabe usarlo Estás vos Un cursito Un cursito Yo quiero agarrar Un cursito de cloro Un cursito de cloro Te quiero Mirna Estuvo hermoso Yo también Mirna Te quiero Suscríbanse Comenten Un poquito verborrágica Mirna Perdóname No, no Estuvo perfecto Estuve muy loca Este episodio Debería tener parte 2 Para que sepas Si No, la gente ya se cansó de mí Hablas vos un poco más Ahora Háblenme de la gente Que prepara carne mechada Vale ¿Qué es eso? ¿Cómo le dedican tanto tiempo A la carne mechada? Ya, esto se acabó Disculpe Te agradezco Decilo No, no No se iba más la señora No, decilo La gente que hace Carne mechada Y pollo mechado Y encima te lo dice Pero si es súper facilito Tengo a alguien acá también Oíste el episodio Se lo digo Facilito Yo lo agarro Y el chaca Con un poco de niños alrededor La vida se me va muchachos Yo no puedo hacer eso Me gusta la idea De que este episodio Todo el tiempo dijimos La vida se me va Y es esa sensación A veces Mientras yo Camino a mi casa Tratando de levantar ropa Sucia El juguete Que tiró el niño El arroz El cacho de leche Que tiró hace un rato Y limpié Pero quedó abajo de un mueble Yo siento Que la vida se me va Y siento Que yo podría estar haciendo Cosas mucho más interesantes Yo no nací Eso Y va a decir Ay, qué reina Te lo digo Yo no nací Para la vida doméstica Punto Punto Y ya Les agradecemos Que hayan seguido Hasta este momento En este podcast De reinas Que no nacimos Para la vida doméstica Te agradecemos Que estés del otro lado Mi nombre es Y que no nos juzguen No nos juzguen Ok, chao ¿Ale? ¿Qué? ¿Ale? ¿Vos dijiste alotero? No No te oí Repetimos No oí, no oí Te lo juro Dijiste Yo soy Clara Ulrich Se cortó justo ahí Dije Yo soy Clara Ulrich Ok, vamos a repetir eso Ok No, no Igual dejémoslo así A mí me gusta Yo soy Clara Ulrich Y yo soy Ale Otero ¿Salió, loco? Sí Los queremos Hasta la próxima